Ismael Lamenta Palim Rastrojito de mi patio donde reposan mis picardías En donde yo me escondía y siempre jugaba cuando muchacho Te recuerdo a cada rato, fuiste la defensa mía Te recuerdo a cada rato, fuiste la defensa mía Cuando el viejo me decía, ay hombre que me iba a dar unos lapos Cuando el viejo me decía, ay hombre que me iba a dar unos lapos Rastrojito de mi patio tú eres testigo de mi niñez Que hace tiempo se me fue, que ya mantengo un recuerdo grato Hoy me siento a pocos pasos, donde habita la ABG Hoy me siento a pocos pasos, donde habita la ABG Y ahora si no vuelvo a ver, ay hombre esos tiempos de muchacho Ahora si no vuelvo a ver, ay hombre esos tiempos de muchacho Rodolfo Castilla Jr. en el Santo Tomás de Nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!